Kobane liberada. Felicitaciones a la humanidad, al Kurdistán y al pueblo de Kobane. Así anunciaba oficialmente el portavoz de las IPG, Polat Kano, la completa liberación de la ciudad del ataque de Daesh este lunes de 26 de enero. Desde que el 19 de junio de 2012, las ciudades y pueblos de la zona de Rojava se habían liberado del control del régimen de Al-Assad, establecieron consejos y comités y se comenzó a instituir una organización democrática radical basada en el confederalismo democrático, inclusivo para todos los grupos de la población y cuyos pilares son el ecologismo, el feminismo y la justicia social. Tras 134 días de asedio iniciados el 15 de septiembre de 2014 y desde ese 6 de octubre con combates casa por casa dentro de la ciudad, las fuerzas de defensa compuestas por las IPG, Unidades de Defensa Popular, las IPJ, Unidades de Defensa de Mujeres, un grupo de pesmergas y Unidades del Ejército Libre Sirio han conseguido repeler el último ataque de ISIS. Era la tercera vez que intentaban tomar Kobane, el primer ataque fue en marzo y el segundo en julio. Las celebraciones se han sucedido en la misma Kobane, en el Kurdistán turco, en la propia ciudad turca de Estambul y en diversas ciudades europeas como París y Londres. Los combates continúan ahora mismo en las invenciones de Kobane. Unos 300 pueblos de alrededor continúan en manos de Daesh y la guerra no ha acabado aunque las fuerzas kurdas están consiguiendo importantes avances hasta hoy debido a la precipitada retirada de ISIS. Kobane se ha convertido en un símbolo de la lucha contra ISIS y de la defensa de la revolución social que se está llevando a cabo en Rojava, el Kurdistán sirio. Gracias por ver el video.